Pues bueno chicos, ya estamos aquí en un nuevo vídeo que me pedíais muchísimos Que es el de cómo instalar las tiras LED en vuestro Seta Gamer Así que simplemente quería hacer esta pequeña introducción Para que, digamos, deciros de alguna forma que por favor, pues eso, que lo metéis a likes Si os gusta el vídeo, que por favor compartáis el vídeo si os sirve Y sobre todo que os suscribáis al canal si no estáis suscritos Porque es totalmente gratuito y ayuda un montón Sobre todo si queréis seguir viendo este contenido en el canal Y seguís queriendo que traiga productos, que traiga reviews, que traiga consejos De todo ese estilo que ya estáis viendo en mi canal Pues eso, espero que os podáis suscribir porque es totalmente gratuito Y ayuda un montón, no os hacéis a la idea de cuánto Por lo cual, espero que le deis a likes si os sirve el tutorial Cualquier duda, comentario, pregunta que tengáis Ya sabéis que me podéis decir aquí abajo en los comentarios Y sin nada más que decir, os dejo con el vídeo Espero que lo disfrutéis Y muy atentos al canal porque próximamente se viene una cosa Que os va a interesar muchísimo a todos de vosotros Y sobre todo vais a poder participar vosotros mismos Así que sin nada más que decir, dentro vídeo ¡Hola! ¿Qué tal estáis, cabales? Soy EmbertoSep1 Estamos aquí en un nuevo vídeo Hoy vamos a hacer un vídeo que habréis visto en un colega mío Pero yo también he querido aprovechar para hacerlo esta vez Ya que voy a montar un pedazo de setup en esta habitación Y es el vídeo de cómo montar correctamente las tiras LED En tu setup gamer, ¿vale? Lo único que vamos a necesitar son unas tiras LED Que os dejaré algunas para que podáis comprarlas en la descripción Desde Amazon También un poquito de fiso Y después unas tijeras, ¿vale? Las tijeras ya iré explicando para aquí Y el fiso también Aunque os digo, las que os voy a dejar aquí en la descripción Tienen, digamos, para pegarse automáticamente Pero nunca viene mal, digamos, reportarlas un poquito con un poco de fiso, ¿vale? Os recomiendo siempre comprar fiso transparente Porque es lo mejor, obviamente os tapa menos la iluminación Es transparente y la luz seguiría pasando Así que bueno, vamos a ir poniéndolas Lo primero que tenemos que poner, ¿vale? Es correctamente esta puntita Ya que aquí es donde tenemos que apuntar con el mando para que se enciendan las LEDs Por lo cual, vamos a envolver esto, lo vamos a pegar en fiso Aquí a la pata trasera de la mesa, ¿vale? Como estará enfocando Tori Y este, digamos, cable lo vamos a pegar aquí Para que se pueda, digamos, encender fácilmente Así que bueno, pondré una cámara rápida Y lo iréis viendo Vamos a ello ¡Gracias! 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 Pues bueno chicos, como estáis viendo Lo que estoy haciendo es básicamente ir pegando las tiras poco a poco por el borde de la mesa Y la estoy reforzando con fiso transparente, ¿vale? Como veis la pego un poquito aquí Y después la pego por aquí abajo, ¿vale? Después lo que he estado haciendo es Como veis, recortar un poquito más Y después por aquí, pues más de lo mismo Simplemente aquí irlo reforzando Porque es donde he tenido que hacer como una curvita, ¿vale? Espero que se esté viendo bien A ver Así Y después la parte de electricidad Que como os digo, pues es la importante Y aquí, que es donde hay que encender la luz Para que vaya bien Así que bueno chicos Seguimos con ello Pues bueno chicos Ya hemos puesto toda esa parte de la mesa Ahora falta la parte más larga de la mesa Es el mismo proceso Simplemente Pues lo vamos colgando con la parte de aquí Por, digamos, el borde de la mesa Y lo vamos reforzando un poquito con fiso transparente Ya que de esa forma Pues digamos Que da más iluminación todavía De una cinta americana Negra, cristal Así que bueno Veréis algunos planitos De cómo tenéis que hacer Aunque me imagino que vosotros os haréis la idea Y bueno Vamos a ello Pues bueno chicos Creemos que hemos terminado Ha sobrado un poquito de cinta De leds Vamos a ver si queda bien así Si no añadiremos un poquito más de leds Así que bueno Vamos a conectarla A ver Y por favor Toy ven conmigo Quiero que la gente lo vea Vente para allá Por favor Vente para allá Vamos a ver Vale Chicos ¿Estáis listos? 3 2 1 Perfecto Ha quedado genial Por favor Se haga por detrás Sería brutal Si señor Ahí Poco a poco Mente si quieres Genial Está genial ¿Verdad? Sí Pues nada chicos Este es el tutorial De cómo conseguir Bueno conseguir Cómo colocar correctamente Las luces leds A continuación El próximo vídeo que veréis Me imagino que será Cómo montar el setup gamer O cómo conectar dos monitores Algo relacionado con el setup Ya que estoy aprovechando ahora Para digamos Haber un montón de vídeos Que tenía pensados en la cabeza Ahora que he tenido que mudarme De nuevo a Almería Y bueno Pues espero que os haya servido Si ha sido así De darle like Comentar Suscribiros Compartirlo con mis amigos Y todo eso Y de verdad Espero Que os haya gustado A todos Dejadle like Foguitos Comentad Y nos salve chavales Adiós ¡Suscríbete!